¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y espero que hayan tenido una semana excelente, pues hoy te vamos a presentar el boletín informativo de esta semana, pues pónganse cómodos, échense un refresquito y comencemos. Primeramente nos vamos a La Paz para hablarte del City Gate. Esta obra va a demandar unos 6 millones de dólares. El ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, luego de una reunión que sostuvo con el alcalde del municipio de La Paz, Luis Revilla, informó que en el encuentro le entregó la propuesta para la construcción de una nueva planta de almacenaje de hidrocarburos, City Gate, la cual estaría ubicada en la zona sur de la ciudad y tendría un costo de unos 6 millones de dólares. La autoridad añadió que el estudio realizado por su despacho para este proyecto contempla una superficie de construcción de mínimamente 3 hectáreas. El proyecto establece la construcción de una planta de líquidos y gas que contará con un abastecimiento aproximado de 20 millones de litros de diésel, 16 millones de litros de gasolina y 25 mil garrafas distribuidas por día. Además, contará con una serie de elementos técnicos modernos como los ductos, puentes de regulación y todo tipo de tecnología requerida para este tipo de planta. En la siguiente noticia nos vamos a Cochama para hablarte del tren metropolitano, esta obra que demanda una inversión de 447 millones de dólares. Vecinos de Quillacoyo, Vinto y Cipe Cipe advirtieron que varios frentes de trabajo de la línea verde del tranvía metropolitano están abandonados desde hace una semana. La empresa constructora Asociación Accidental Tonari justificó que esto se debe a la ausencia de trabajadores de las subcontratadas por falta de pago de salarios. En otro tema, la reunión que tuvieron el lunes para definir el futuro del tren metropolitano estableció que no se parará el proyecto y declaró el ministro que será prioridad de la región. Solo se darán 30 días a una comisión para que elabore un nuevo trazo de la cuestionada línea amarilla. Entre tanto, la línea roja y la línea verde van a seguir a paso firme la construcción. Y bueno, eso sí es una buena noticia, es que bueno que estén continuando y encontremos una pronta solución en la línea amarilla. En la siguiente noticia nos vamos a Santa Cruz para hablarte del proyecto siderúrgico del Mutun. Esta obra demandará una inversión de 500 millones de dólares. A un año de que haya empezado la construcción de esta planta siderúrgica del Mutun, ejecutada por la empresa china Sinestel, presenta una serie de inconsistencias en el avance de las obras, por lo cual será sometido a una auditoría técnica, legal y administrativa. La información fue brindada a los tiempos por el nuevo presidente de la empresa siderúrgica del Mutun, Milko Moreno, quien manifestó que existe inconformidad con el avance del proyecto, para el cual se depositó hasta la fecha, más de 115 millones de dólares, equivalentes al 22% del costo total, que ascienden a los 500 millones. Explicó la autoridad que tienen un plazo de 15 días hábiles. Los especialistas bolivianos trabajarán durante ese tiempo junto al personal chino de Sinestel y evacuarán un informe que permitirá conocer el avance real del proyecto ubicado en el municipio de Puerto Suárez. La ejecución del proyecto consta de cinco etapas, diseño, construcción, montaje, puesta en marcha y operación de la planta. Sinestel tiene 42 meses de plazo para concluir las obras con una inversión de 500 millones de dólares, financiados 85% por el Banco de Exportaciones e Importaciones de China y 15% del Tesoro General de la Nación. En la primera etapa, la planta producirá 194 mil toneladas por año de acero de construcción, en la segunda el volumen subirá a 450 mil toneladas y en la tercera se incrementará al millón de toneladas. Lara destacó que el proyecto generará al menos 1500 empleos directos y 3000 indirectos, mientras que los ingresos por la venta de acero de construcción ascenderían a los 70 millones de dólares anuales. En la siguiente noticia nos vamos a Tarija para hablarte del Hospital Materno Infantil, esta obra que demanda una inversión de 20 millones de bolivianos. La gobernación de Tarija recurrirá nuevamente a la banca privada para acceder a un crédito, esta vez para concluir el Hospital Materno Infantil, proyecto que espera otra modificación de contrato para ampliar el plazo de ejecución de la obra. La obra se encuentra en el avance del 75%, resta la fase de conclusión que está enfocada en la obra fina. El director de infraestructuras de la gobernación, Raúl Guzmán, explicó que a través de la Secretaría de Economía y Finanzas se gestiona un crédito de 20 millones de bolivianos, monto que permitirá cumplir los objetivos trazados para la gestión, que es terminar la obra y poner en funcionamiento. Según el Sistema de Contrataciones Estatales, SICOES, el plazo original de la entrega era hasta el 12 de enero del 2019. Ya estamos a más de un año de que no se ha acabado este proyecto. En la siguiente noticia nos vamos a Santa Cruz para hablarte del BRT o BTR, pues otra vez nos presenta problemas. Pues en la reunión convocada por el Consejo Municipal, donde asistieron los representantes de los transportistas para tratar de limar las asperezas y dar la vía libre a la Ley de Movilidad Urbana y al nuevo sistema de transporte BRT, terminó ayer sin haber llegado a ningún acuerdo. Por lo cual los ejecutivos del transporte público no descartan nuevas medidas de presión, exigiendo cambios para las leyes 1216 y 1267 en sus respectivos reglamentos. Uno de los puntos cuestionados por el sector de los transportistas es la adjudicación presunta fraudulenta del sistema de buses BRT, hecho por el cual el abogado Ernesto Mogro, asesor de la Asociación de Transportes Libres, dijo que presentará una denuncia contra la alcaldía cruceña por supuestas irregularidades en este contrato. Y bueno, bueno yo no sé qué decir aquí, así que vámonos a la siguiente noticia. En la siguiente noticia nos vamos a hablarte de una noticia internacional. Y te vamos a hablar del tren bioceánico. Perú pone en duda el paso del tren bioceánico por su país y por Bolivia debido a que Brasil no ha mostrado el mismo interés. Desde que Jair Bolsonaro asumió la presidencia de Brasil a principios del 2019, su gobierno ha mirado a Chile como la mejor ruta para sacar sus productos. Esta tendencia fue confirmada recientemente por el ministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno peruano, Edmer Trujillo, quien afirmó que el proyecto se encuentra congelado debido a la falta de interés de Brasil. Y la participación de Brasil es vital para la viabilidad del tren bioceánico. Y también incidieron algunos problemas sociales ocurridos en Bolivia, o sea en nuestro país. Los problemas que sabemos que han pasado el año pasado. En la primera noticia nos vamos a Santa Cruz. El secretario municipal de Parques y Jardines, Roberto Áñez, informó que este año el municipio entregará 5 módulos educativos. En la siguiente noticia nos vamos a La Paz. A fin de garantizar la seguridad en el tráfico vehicular y peatonal, el equipo técnico de la Dirección de Gestión y Riegos y Atención de Desastres de la Gobernación de La Paz verificó el progreso de la reconstrucción del puente vehicular Ketu en la comunidad de Umatoma, del municipio de Ayoayo, provincia de Roma. Y de acuerdo con el informe, la obra está casi lista con un 95% de avance físico. En la siguiente noticia nos vamos a Tarija. El puente de Tomatitas en Tarija está en riesgo real de colapso. En la siguiente noticia nos vamos a Cochauma. Los trabajos de refacción y mantenimiento de los ambientes de la antigua sede de la gobernación en la plaza principal tienen un avance del 90% y se prevé que esta semana concluya. En la siguiente noticia nos quedamos, siguen Cochauma. Con el propósito de garantizar agua para Sacaba desde Misicuni, la alcaldesa y concejales municipales, además de dirigentes, inspeccionaron la adicción 1 o Berrancho que transportará el líquido a los hogares de las familias sacabeñas. Las autoridades destacaron el avance de la obra que supera el 40%. Y por si no lo sabían, Sacaba ha sido el único municipio que está avanzando más con respecto al proyecto Misicuni. Pues ellos ya están haciendo sus redes en toda la ciudad y seguramente va a ser el primer municipio en contar con agua de Misicuni. Y eso sería todo, espero que te hayan gustado, no te olvides de regalarnos tu like, compartirlo y nos vemos en otro video. Chao.